La amiga mezcla con DJ Kukin. Le diste tú, le diste yo, le dio él, le dimos to' Le diste tú, le diste yo, le dio él, le dimos to' 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 otros yo duro un rato para pasarla, no me convierto en otro. Debofontoke指 caliente. Que lo oiga a la corona y también a la presidente. Esta mujer no es tuya. Sácate eso de la mente. Que es una levante que mueve entre delincuentes. M checked light. D Dr TV. D Dr TV. Aprendí a la mujer tuya. Conmigo noche se fue en Averia. Ya le di en el cuarto, en la mesa y hasta en la galería. Y cuando te la puse en cuatro, me gustó como es mía. Mi careta fuerte, fuerte con mi corneta. No me compré a día con gente. Le vuelvo a decir que di que está lamentablemente. Nadie te la respeta. Con lo que tiene abajo, la tigre hace fiesta. Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Cualquiera que la ve coge pila de cajeta. Ella tiene el culo grande y también la teta. Pero se le abre todo el mundo como lo veta. A ella no le gusta el bulto ni la maleta. Que le den candela por el día candela, por la noche candela, por el día candela, por la noche candela, por la noche candela, cándela. Quiero que le den... le diga el culo le digio, lo sabe el, le digime bro le dig mary down, le dig mary down, le dig mary down le dig mary down Di 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 que con eso salame guidero para sof要 y un porte Si me viste por ahí, eso fue un TVT, 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 si me viste por ahí, eso fue un TVT, un TVT, un TVT, un TVT, si me viste por ahí, eso fue un TVT, un TVT, un TVT, un TVT, si tú me viste por ahí, un TVT, un TVT, un TVT, si tú me viste por ahí, un TVT, un TVT, un TVT, un TVT, un TVT, si tú me viste por ahí, un TVT, un TVT, un TVT, un TVT, un TVT. maldita calzadora por eso te ignoro me buscan por te traficando oro ahora que tengo un melón en el cuello tú me querías el coro dile pa tío que las bocinas son de nosotros lo amarramos dándole hierba a los potros no me vengas de show no no vaya haciéndoselo a otro porque ya no estoy aferrao a este toto si tú me viste por ahí si es un tt un tt un tt un tt si me viste por ahí si es un tt un tt un tt un tt si me viste por ahí si es un tt un tt un tt un tt si tú me viste por ahí si es un tt un tt un tt un tt un tt y me viste a su show 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 y ese show 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 y ese show show me viste a su show 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 y ese show 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 y ese show 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 y ese show show yo obligao que yo me esta malo contigo tu eres un tt te deje en el olvido ese flow se lo compro en el zampiro toro de los noventa no quiero quiero contigo ahora que tengo mas cadenas que los mijos me estan en el cancha ahora se me nota el brillo el hijo de riquito entonces ponte una brilla yo bajo una setenta pal bloque los tt un 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 me puse por ahí, me puse, 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 me puse. Dice, vino la policía pa'l bloque, yo andaba en ruidero, vasofón y un bote, parle panachis pero ligado en el cuello, un lingote, después del galentón nos movimos pa'l bote. Si me viste por ahí, eso fue un TVT, que yo estaba ruleta y no me acuerdo cuando te besé, tampoco la pastilla que mecleé, yo sé que prendí en un mate y la primera que yo vi la empaquete. Cuando tú sepa la que le estoy dando, mátate, si tú me viste por ahí, mami, relájate, no me hagas tu fuiste la que lo dañate, tú no te conformas con que te deje lo trate. Voy pa'l calle, run e no tengo que esperate, májol, almájate, lo como chocolate, un TVT, mami, ya tú no buscate. Cuando me veas por allá, dale, muevete. Muévete, que para mí tú ser un TVT. Cuando me veas por allá, dale, muevete, muevete, que para mí tú eres un TVT que. Si me viste por ahí, un TVT, un TVT, un TVT, un TVT. Si tú me piste por ahí, un TVT, un TVT, un TVT, un TVT. Tú me viste a su Showdown, unown, uniense Showdown. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Soy él, el hijo de Marta. El que nunca falta. Cuando tú seas millonario como yo, tú te me espantas. Pártelo, que yo sigo en mi vida. DJ cooking. Escucho. Escucho. La entrega fácil te va a derrengar. Estoy en el Tiberi, 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 Tiberi tabara, Tiberi tabara. Estoy en el Tiberi, Tiberi, Tiberi tabara, Tiberi tabara. Estoy en el Tiberi. Tiberi tabara, Tiberi tabara. Estoy en el Tabara. Tiberi tabara, Tiberi tabara. Huele la coca que te toca y el plato es mal como foca. La narca tuya está rota, te lo voy a poner la boca. Aunque tenga pinta loca, siempre está lleno de moca. Bájale dos pesos al ego corte, sigue siendo soca. Yo profesor, callejero, si esto fuera basquetbol. La respuesta como Alan poniéndole en un dembow. Si, Natalí va, quédese del mío. Si, Natalí va kégame, lo perro de los pies. No son original pero te lo voy a meter. Estoy en el Tiberi, Tiberi, Tiberi tabara, Tiberi tabara. Estoy en el Tiberi. Tiberi tabara, Tiberi tabara. Estoy en el Tiberi. Tiberi tabara, Tiberi tabara. Estoy en el Tabara. Tiberi tabara, Tiberi tabara. Ah, eh, eh. Ah eh, eh. Yo puedo hacerlo, yo te digo que te lo miento Ame el saludo, cara de vacinilla El flow tuyo enterito lo sacan de mi costilla No te mequille, yo lo que estoy en diversión Recuerda, que yo vivo en otra dimensión Tu eres una copia de fulano, sotanejo, esperensejo Tú debes sentirte mal cuando te mire en el espejo H, pa' mí, que me la estoy comiendo En la calle te aprendí a ver todo en sí que fundiendo Estoy en El Tv. Ah, 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 ah. DJ Cooking. Ustedes son chotas, Ustedes son chotas, Ustedes son chotas, Ustedes son chotas. Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a agachar. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no guardas nada. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Ustedes son chotas, no corren a nada. Ustedes son chotas, Ustedes son chotas, Ustedes son chotas, Son uno del Tic Kacki. Ustedes son chotas, Ustedes son chotas, Ustedes son chotas, Ustedes son chotas. Bajamos lo que la prendemos, lo que la tenemos a tu cuero se lo metemos y después ni lo conocemos. Tenemos carros deportivos como los morenos, SI no nos la quieren dar, nosotros mismos la compensation. Bueno, tu Frankie y Jodie respect a yo sueno. Tengo pila de poquita pa los cubos que peñen. Que no tenemos la tonita, la pasica y el veneno, pero tú estás claro que con los becachos no corremos. La María no controla su lengua y deja la muenca, se le va a catear. Por el barrio solo se comenta que tú solo hablas, tú no guardes nada. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chotas, no corren a nada. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son choros de tecache. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son chotas, son chotas. Ustedes son chotas, son chotas, son chotas, son chotas, son chotas. Ustedes son chotas, el choro de tecache, que tú eres el que mata. Tanto más que claro que eso no es achi, aguanta tu gorro mariachi, que fue un peña de 30, que tu me quedas pelea el pichirri. Tú tienes como 15 años cantando y tienes un par de meses guardiandeando. Tú tienes par de amigos que se están matando y tienes como 20 años en la avenida choteando Chíbal, el balón es de nosotros lo leí, que él mata tanto raperos como con el mundo ese Y que después que chotean me bajan el jíper, el que se vira no vuelve porque mi historia no se repite Ni la puerta, baje con los cañones, ustedes tienen cuantos, pero yo tengo millones No me tiren puya en su vida de canciones, que con los huevos que ponen ustedes llenan los cartones Yeah, a ustedes se les ve la mala fe, yeah, por eso es que nadie los quiere ver Yeah, por eso es que el día que yo me muera no los quiero en mi velorio, legumes en el café Yeah, a ustedes se les ve la mala fe, yeah, por eso es que nadie los quiere ver Yeah, por eso es que el día que yo me muera no los quiero en mi velorio, legumes en el café Ay, yo te estoy cuando lado de a tu que las que me estás hablando que eso es que pasas be prajro Θищanan puhacko, lo que ta' mo' pangå Jojajua u la puta, p observi ando p Carruderas u burdders Joyna con tu xashu a rancha me căc co functional over불dders Joyna con tu... Joyna con Shutlow Cada vez que yo tengo la go' menchoga con balu Lu, lul, lu tu, lu, Rustalo Lu, 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 lu Cada vez que yo tengo la go' menchoga con balu Lou, 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 Minguu Gudulu Cada vez que hay esta mano me llama Pugalu Soy yo tu galáctico Son yo tu galesian Ah, ah Soy yo tu galástico Soy yo tu gal Simon Soy yo tu gal등 Ah, ah, ah Tukiti, tukiti, chocala, chocala Chocala, chocala, chocala. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Pelo pila huevo, ahora lo está bombando. Me cego el humalo y no una verdad está chupando. Yo pego pila de temas jugando y la verdad es cuando me ven tu nave está mojando. Chupenelo para los pies, pero son dos chihuahua. En el choque es más caro que yo te choque con mi huawei. Yo tengo mis paraguos para los que me tiran baba. que tú pensabas que esto se acababa. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Pa' la mujeres. Pa' los tigres. Pa' los cueros. Pa' los maricones. Chocalo. 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 Tú, 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 tú. Cada vez que yo te empueco donde salen baba y salen babados. Tú, 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 tú. Mazada, chocalo. Tú, balón. Tú, 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 tú. Cada vez . Yo en ellas conmigo, me pidan ante misión. Yo bajé con el Gordo a pon cargo otra canción. De nuevo con К'reisko. Una tradición. Las cadenas combinados parecen una nación. Dale Biembo con un flow galáctico, lo oyen los novecitos, yo le rompí los platicos. Saco la platica y se haciendo el pánico, los ojos chinaditos parecen más asiáticos. Biembo, soy yo tu galáctico, 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 Biembo, loco en la de la pared, la tipo es una mala, ella quiere que le rebajaran pa' que deshidra y calla la presidenta y ha roto o como un caraboso que le vamo del 0, Biembo esto, Yään mi como un caraboso que le vamo el 0, Biembo, soy yo tu galáctico, Biembo, yo salí de callellón en el muro de estrucusión, meto por con una chica que tenia un chapon, que llevo en pa' la mansion y le dimos el 0, 2, 2 pans, cheap o�o, 2 pans. Jays su ABENO. GAL, GALO. Jays su ABENO. Jays su ABENO. Jays su ABENO. con tu mal en trepa. Dime mio si fue de balda, es que me han hecho una chipa, estoy así calao, con lo cual tengo mita, lo tengo enrolando batea, tu corito de altista. Cuica, 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 cuica. Ninguno son de nada, mejor tú en ba mesa cuica. ¿Te haces calao? Tú en ba mesa cuica, tu cuica. Tú en ba mesa cuica. Tú no son de nada, mejor tú en ba mesa cuica. Cuica, 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 cuica. A ningüiza, a un de rica, a un de rica, a un de rica. Masequi, muevasse de ahí con esa cuica. Yo me crié en los mina prendiéndola en la tablita. Dando pila en manos a esos rulas y en una perdita. Todo lo que me gustaba lo amarraba con gomita. Hablamos ahorita, maldita cucarachita. Aquí vamos por diamante y tú todo bien plaquita. Hablamos ahorita, maldita cucarachita. Aquí vamos por diamante y tú todo bien plaquita. Bacate tú a estos muchachitos. A la nueva me le vengo adentro pusiendo cutico. Amante a los delitos, siempre ready pa'l conflicto. Chapa que yo mato, chapa que nunca repito. Ladra, vira, latte, que fueste, encaquillate. Te cambio tu cara, ya tu risa no colgate. Choco, feo, un guico, dos guaremates. Discardita va a seguir, ustedes son el rol abate. Cuica, 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 cuica. A ninguno son de nada, mejor tú va a mesa cuica. Saco sin calao. Tú va a mesa cuica. Debe su cola así. Tú va a mesa cuica. Que usted no se cuica. Tú va a mesa cuica. A ninguno son de nada, mejor tú me metiste en el cuica. Que yo se lo estoy metiendo a su chica. La mujer me apega y yo he pegado, no de boca chica. Tanto me para que el discán en la cañita. Y yo con toda la pastillita arriba y también la tanita. Qué ojo. Ahora si el tita lleno tiene robo. Pero si me descomputo yo te fijo y te destono. Frío con los cretos y también frío con los coros. Y siendo choquito está claro que no se me queda el robo. Ándela está jolo. Tengo vueltos los cosudos con calor. Choquemos la guapa de frente. Si tú tienes valor, por favor. Ve quitándome esa cara de traidor. Tú no eres tigre en la cárcel. Lo que fuiste a mamador. Me voy a borchar del closet porque ya estamos en el mismo nivel. Pero hoy me aparto de este lado con tu dolor, Kiko y Jomel. Y él me ha criado que la está poniendo sin tener que ver. Mejor quítense ese yo en la once conco de piel. Ruleta, corrupto, con tu mala en tripa. Yo sé que te gusta, pues dale que repita. Salgo así calao. La tal vieta bonita. Ninguno son de nada. Mejor túmbame esa cuica. Cuica, 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 cuica. La mega mezcla con DJ Kukin. No toques los tigres en molineo. Con una nota que ni yo te veo. Deja de romperme porque te chipeo. Si te rebosa te desacuerdeo. Pásame el teto, teto, teto. Pásame el teto, teto, teto. Pásame el teto, teto, teto. Que a la nena le gusta como le meto. Pásame el teto, teto, teto. Pásame el teto, teto, teto. Pásame el teto, teto. Que a la nena le gusta como le meto. Sus mujeres me llaman a cada rato porque yo le encontré si se caló. Llegaron cuatro palos. Hoy le mando el perro a buscarlo. El baqueo de los grisos pa' que no pude ubicarlo. Pásame el teto, pásame el carco. Echa pa' acá que porque yo me encargo. Yo la tengo, la saco, la soy muy bien pa' rico. Nadie me compara un punto de su malo. Que, 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 que. Pásame el teto, teto. Pásame el teto, teto. Que a la nena le gusta como le meto. Pásame el teto, teto. Pásame el teto, teto. Pásame el teto, teto. Que a la nena le gusta como le meto. Pásame la juca, llegan los cueros. Tamo re guardao' por los tigueritas al jeteros. Prende la juca y a bajar los cueros. Tamo re guardao' por los tigueritas al jeteros. Pásame el teto, pásame el teto. Pásame el teto, teto. Que le dé a perre bajo los cosas completos. No te llamando porque ya no contesto. Tengo la ropa y el chija dentro. Pásame el teto, teto. Ando en el caserío con los culetes. Yo no sé mejor, pero no sé que me le metes. Ando como un inga, el techo te da de frente, de frente. Prende. Pásame el teto y pásame la funda de marihuana. Que quiero rip a eso, pa' fumarme la mañana. Dos millones tengo clavado en mi cama. Ustedes son duros, pero más duros se ven si me lo maman. Dile a Orly que no aceptemos que se comparen. Somos millonarios, pero nunca iguales. Si no vas a tirar, es mejor que tú ni jales. Que aquí tenemos tablas, pa' poner a tocar chiquitos. Pásame el teto, teto, teto. Pásame el teto, teto, teto. Que a la nena le gusta como le meto. Pásame el teto, teto, teto. Pásame el teto, teto, teto. Pásame el teto, teto, teto. Que a la nena le gusta como le meto. A la juca, llega a los cueros. Tamo re guardao' por los tigueritos al jetero. Prende la juca y a bajar los cueros. Tamo re guardao' por los tigueritos al jetero. Indica break-off. Nosotros somos Timolina. PR en la clima. D-D-D-J. Cukin. No quiero coro, no quiero coro. Con pisa baja. No quiero coro, no quiero coro. Con pisa baja. Que tú tienes más que yo. Piensa lo bien, de tu gata como yo. Piensa lo bien. Pisa baja. Pisa baja. Dale corre. Cambronqueando, y su mujer en posiciones. En el coro que tu fregas no tiene las condiciones. mi cuellos rodando un par de melones Y los pinzapajas yo los tengo de presiones Quieren compararse pero ninguno me llega Tema del olor de mi crema cuando quema Se prende las calles cuando el panda es freno Uno gasta como gato Pizapaja, 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 Pizapaja Uno gasta como gato Pizapaja, Pizapaja, Pizapaja Uno gasta como gato Pizapaja, Pizapaja Dale, corre, 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 dale, corre, 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 que ahí vienen los pinzapajas El pizapaja, no lo queremos en el coro. Pa' mala con Vayao, yo prefiero estar solo. Rindo la juca y el mal toro. Y cuando la monto, siempre voy de robo. Tú eres un pizapaja, mi combo acelerado, no relaja. Dale, corre, corre, dale, dale, corre, corre, dale, corre, corre, que ahí vienen los pizapajados. No quiero coro, no quiero coro, con pizapaja. No quiero coro, no quiero coro, con pizapaja. Tú tienes más que yo, piénsalo bien de tu gata como yo. No quiero coro, piénsalo bien, que tú tienes más que yo. No quiero coro, piénsalo bien, que tú gatas como yo. No quiero coro, piénsalo bien. La mira mezcla con DJ Kukin No lo apages, prendenlo Dale que eso da pa' to' Que eso da pa' to' No lo apages, prendenlo Préntelo, dale que soda pa to, que soda pa to, a todo lo apague, préntelo, dale que soda pa to, que soda pa to, a todo lo apague, préntelo, dale que soda pa to, que soda pa to, dejo la gente vuelta loca pataleando, y si te pasas con mi con vos te frenamos, damos pa' allá pa' los pariseos, y a ustedes nada más les queda mirando con deseos. Luchita, traigo tu coro y no ve morita, si te da el paquito lígate una lechita, mueve los heavy si quieres que yo repita, frena con tu corito que le vamos a dar tonita. Asegurao, así calao siempre en la calle, asegurao, así calao, acelerao, asegurao, así calao siempre en la calle, 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 asegurao, así Dale, corre, 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 mate, corre, corre, dale, dale, corre, corre. Che, di a la otro tuca y que tú rompes. DJ Cooking.